Mañana se celebra la noche de velitas y para atender las posibles emergencias que se presenten por el uso indebido de la pólvora, la Secretaría de Salud activará la alerta verde que se extenderá durante un mes en toda la red hospitalaria pública y privada. Debido a los accidentes relacionados con las celebraciones decembrinas, a partir de las 6 de la mañana del 7 de diciembre hasta las 6 de la mañana del 7 de enero de 2020, la Secretaría de Salud activará la alerta verde en toda la red hospitalaria de la ciudad. Significa que para las instituciones de salud públicas y privadas del distrito se preparen con equipos, insumos, suministros, talento humano, vehículos de respuesta, de manera tal que ante un incremento en la demanda de pacientes, las instituciones de salud puedan atender el requerimiento que efectúen los pacientes. Los principales casos que se registran en esta época tienen que ver con el uso indebido de la pólvora, sin embargo, otros incidentes pueden terminar en tragedias. En segundo lugar, accidentes de tránsito, en tercer lugar, intoxicaciones alimentarias, en cuarto lugar, para ese tipo de temporada son las intoxicaciones etílicas por licor adulterado. Durante la temporada de fin de año de 2018 se registraron 24 lesionados por pólvora, 31 casos menos que la temporada anterior. Con la estrategia Nunca toque la pólvora, las autoridades hacen un llamado a la prevención para que esta cifra sea reducida a cero. La Secretaría Distrital de Salud recomienda a los padres no permitir que los niños toquen la pólvora. La intoxicación por pólvora es una intoxicación letal, causa muerte. La intoxicación por pólvora puede hacer que los niños, cuando manipulen inadecuadamente el artefacto pirotécnico que estén utilizando, sufran quemaduras, amputaciones. Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Bosa y Engativá son las localidades con mayor número de casos de personas afectadas por pólvora.